Flandria ganó y está a un paso del título. En un sábado apasionante, el Canario derrotó este sábado 1 a 0 a Defensores Unidos y quedó a un paso de obtener el título del torneo clausura de la primera B. El equipo local hizo los deberes en casa con gol de Jiménez en el segundo tiempo y, beneficiado por el empate de colegiales, se subió a la cima de la tabla, un punto por encima del tricolor, a falta de un partido para terminar el certamen. Con este resultado, el equipo de Andrés Montenegro depende de sí mismo en la última jornada cuando visite a Villa San Carlos el fin de semana que viene en Berizo. Dos jóvenes murieron tras ser arrollados por un camión. Sucedió días atrás a las 3.30. Los jóvenes de 20 y 21 años fueron aplastados por las ruedas duales de un camión al intentar sobrepasarlo con una moto cuando transitaban por la vieja Ruta 5, altura kilómetro 72. Otro joven que conducía otra moto se salvó. Los tres vehículos se desplazaban en sentido a Mercedes. Se intentan establecer las circunstancias del accidente y por qué cuando alcanzaron al camión y comenzaron a pasarlo, en una de las motos en la que viajaban los dos muchachos fallecidos, el conductor perdió el control del rodado. Las víctimas fueron identificadas como Alan D'Amico y Valentín Herrera. El joven que conducía la otra moto entró en shock. La causa fue caratulada como homicidio culposo por la Fiscalía Nº 10. Los cuerpos fueron trasladados al hospital municipal, donde ingresaron como NN. Un joven fue detenido tras intentar robar en una galería. Dañó cerraduras, aberturas y vidrios de tres locales comerciales ubicados en la Galería de San Martín 151. El aprehendido tiene 18 años e intentó ingresar a robar días atrás por la madrugada. Cuando llegaba al lugar la policía, intentó engañarla y darse a la fuga, pero fue arrestado en la zona céntrica por efectivos de Comisaría Luján Primera, que estaban recorriendo en prevención de delitos y tomaron intervención tras una llamada al 911. Se trata de un muchacho de barrio ameguino identificado como Cristian José, quien presentaba varios cortes con sangrado de manos, precisaron desde la dependencia. Las heridas habrían sido causadas por la rotura de vidrios de un estudio jurídico, un salón de yoga y el local de alquiler de vehículos. La Fiscalía Nº 10 avalúa el procedimiento y la aprehensión del joven que fue imputado por tentativa de robo. Advertencia ante intentos de estafas relacionados con la tramitación de las licencias de conducir. El municipio radicó denuncias penales en Fiscalía para investigar los hechos y determinar responsabilidades y recuerda lo siguiente. La única oficina habilitada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial es la Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad, ubicada en la Estación de Trenes de Luján. La licencia de conducir es un documento personal e intransferible, por tanto, el trámite es presencial y debe realizarlo exclusivamente el titular. El importe final de la licencia es la suma de las tasas nacionales y provinciales que se abonan en Vapro o ProvinciaNet. En tanto, el arancel municipal se abona en la Oficina de Licencias de Conducir. Para sacar turno, conocer los requisitos de cada trámite, realizar el curso de seguridad vial y los exámenes, el horario de atención de la Oficina de Licencias de Conducir es de lunes a viernes de 7.15 a 13.15. El municipio elaborará un mapa económico y productivo de Luján. La iniciativa se desarrollará en el marco del programa Impactar del Ministerio de Ciencia y Técnica, que tiene el propósito de promover proyectos de investigación y desarrollo que brinden apoyo a organismos públicos en la búsqueda de soluciones a desafíos de interés público. En este sentido, desde el municipio se propuso elaborar un mapa económico y productivo, una metodología con variables e indicadores que permitan hacer un seguimiento permanente, conocer el desenvolvimiento de la actividad, prever problemas y generar políticas públicas de fortalecimiento. Una vez presentado el proyecto, el Ministerio de Ciencia y Técnica invitó a las universidades a postularse para su realización y la institución seleccionada fue la Universidad Nacional de Moreno, que trabajará en la propuesta por el plazo estimado de 12 meses.